Empecemos por contarle a su caso, cliente. Bueno, pues mi caso fue que trabajaba antes en la noche, yo salí del trabajo y estaba manejando nada, todo ahí como tarantada y todo eso. Tenía que hacer un paso al banco y ese era el día que apenas toda la noche estuve nevando y estaba yendo al camino. Yo iba al banco y estaba totalmente rojo, ahí estaba esperando y luego le mandé un mensaje y me iba a estar un poquito tarde porque tenía que hacer, recoger dinero por mi hijo. Ahí estoy esperando y de repente nomás me pegaron una muchachilla, yo creo que andaba en el teléfono, no sé qué estaba haciendo, pero andaba, pues también estaba atrás y yo no sé qué le pasó que me pegó de atrás. Además de repente quedó donde voy para la frente y dije, ay wey. Eso me pegué con la cabeza en el volante. Y pues me voy bajando y luego voy mirando y dije, a la madre. Pero sumió todo de mi troca de atrás y era mi primer carro que yo compré. Entonces, andaba todo en el teléfono y luego dije, ay wey. Y luego más digo que pensaba era de mi papá, porque mi papá y me piensa hacer un chorro y este que el otro. Entonces, voy mirando y luego voy mirando a la muchacha, pero su carro estaba todo desorzado de frente y era como una chamaquilla de high school. Estaba chiquita. Luego me resentía, pero luego miraba mi carro y me daba otro coraje. Y dije, ay pues. Y dijo, no le llames la policía, no le llames la policía. Y así que el otro le dije, ah, pues. No empieces de ti. Mira mi carro. So pobrecita. Y luego, pues que le hablé a mi papá. Dije, ah, can you come here? Y le hablé a mi papá y de repente, pues, apenas estaba levantando pie al trabajo. So fue conmigo y luego voy mirando y luego trata de consultar a la muchacha. Y luego le dice, no sé qué, tenemos que hablar de la Seguranza. Dijo, porque la Seguranza está bajo, pues, el carro y la Seguranza está bajo el nombre de mi papá. So ahí va mirando y luego dice, no, pues, tenemos que hablar de la Seguranza, tenemos que hablar de la Policía y etc. Entonces, ahí vamos mirando y luego mi papá es como hombre de, tienes que hacer así, así las cosas. So ahí fue conmigo, mejor vete, vete a, they could allow for me. Oh, por hijo. Y no, I don't get why. He's like, just do it. And I'm like, okay. He's like, maybe there'll be a benefit out of it. I'm like, además es tu carro. Mira todo el dinero, qué frase que has hecho. Vete a ver qué puedes resolver. Y ahí dije, okay, okay. So ahí voy, hago todo, resuelvo todo eso y todo ahí, like, recién, recién caballito del accidente, vengo aquí. De verdad. So ahí voy, vengo para acá, mi papá me ha explotado el teléfono y le contesto los mensajes y voy aquí. Y aquí me dice, me explican como cada paso y toda la cosa. Y no me recuerdo la señora, pero ella, she was very nice. Luego les conté y ella pensó que era, tenía, me había pasado como una semana, dos semanas después. Y yo, no, eso pasó como, like, dos horas y acabo. Y dije, ¿a poco no ahorita? Like, I was like, alright. Y luego le enseñó fotos y le enseñé las fotos y todo. Y dijo, oh, y dijo, oh, my God. Y dijo, ¿cómo le dijo? Pues mi papá. Eso mi papá me trajo. Fue que el, mi papá, todo el día, hace disolación y anda todo el día oyendo el radio. Eso escucha los casos y el, yo creo que no sé, alguien de aquí, papá, va en el radio y anda diciendo que no. Pues ahí mi papá escucha todo eso. Luego ahí me dijo, cada día me, aquí vos padre, mi papá. Eso sí, fue mi experiencia. Luego, cada, hubo un tiempo que me fui a México, ya nunca supe. Luego, como que regresaba, tenía, like, bunch of you guys, que me estaban explicando que estaba pasando. Y luego, luego, ay, ¿cómo se llama? Alejandro. Creo que así se llama. Él explica las cosas. Oh, my God. Como una manera tan, like, specific. Él, like, él fue, like, él me explicaba las cosas muy, de, con cada detalle, cada paso, lo que pasa. Y luego, me dice, cada semana te voy a hablar. Y siempre lo hacía. Si no contestaba, me dejaba un voz, me le llamaba para atrás. Pero él siempre, con lo que me dice, todo la tarde a la hora, lo hace. Pero también la manera que explica la voz y las hijas, like, con voz de, como de radio. Sí, tiene como un, pero, I recommend it. Ok. That's it. Muchas gracias. El abogado de Cora tiene 21 años defendiendo a la comunidad latina en Kansas City. Atendemos accidentes de auto, compensación laboral, negligencia médica y casos de corte. Llámanos al 816-842-9100. Nuestras consultas son gratis.